Los tres contenedores quemados esta madrugada han sido sustituidos a primera hora de la mañana, pero todavía se pueden apreciar los restos de objetos calcinados que había en su interior. El emblemático pino tumbado del Parque de la Concordia de Guadalajara ha tenido que ser cortado, porque también se han quemado algunas ramas. Son ya nueve los contenedores vandalizados en distintos lugares de la capital alcarreña en los últimos días. Hay tres detenidos. Se desconoce si todos estos incendios están relacionados. Esto se une con la quema de hace unos días de otros contenedores en otra zona de Guadalajara, donde fueron identificados los autores o el presunto autor y sus acompañantes. Los actos de vandalismo pueden ser considerados un delito por la normativa municipal de Guadalajara. Si los daños superan los 400 euros puede ser considerado un delito, que se va a aportar al juzgado la valoración por la empresa de limpieza de lo que cuesta un contenedor. Cada contenedor de basura cuesta unos mil euros.